. Yeah, 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 yo. Yeah, 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 yo. Todo mundo en la zona tirando el pasito. Como el canega, como Didigo. Todo mundo en el barrio tirando el pasito. Como el canega, como Didigo. Todo mundo en el barrio tirando el pasito. Todo mundo en la zona tirando el pasito. Yo toca a tu beita haciendo el boom boom yeah, dale boom boom yeah, dale boom boom yeah. Cuenta que este mundo en el barra haciendo el boom boom yeah. Este mundo en la zona haciendo el boom boom yeah. Yo toca a tu beita haciendo el boom boom yeah, dale boom boom yeah, dale boom boom yeah. Y con el boom 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 yeah, y con el boom 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 yeah. Y con el boom 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 yeah. Yo toca a tu beita haciendo el boom boom yeah, dale boom boom yeah, dale boom boom yeah. Y con el boom 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 yeah, y con el boom 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 yeah. Yo toca a tu beita haciendo el boom boom yeah, dale boom boom yeah, dale boom boom yeah. Tú me conoces, soy el Pumbullet, tengo la disco con el Pumbullet, tengo la calle con el Pumbullet, dale Pumbullet, dale Pumbullet. Yo tengo Cuba con el Pumbullet, tengo la Yuma con el Pumbullet, andamos por Europa con el Pumbullet, dale Pumbullet, dale Pumbullet. Tu mundo en la zona tiran despacito, como el caneca, como te digo. Tu mundo en el barrio tiran despacito, como el caneca, como te digo. Tu mundo en el brazo hace el Pumbullet, tu mundo en la zona hace el Pumbullet. Yo tengo tu beita hace el Pumbullet, dale Pumbullet, dale Pumbullet. Yo tengo tu beita hace el Pumbullet, dale Pumbullet, dale Pumbullet. Yo tengo tu beita hace el Pumbullet, dale Pumbullet, dale Pumbullet. Yo tengo tu beita hace el Pumbullet, dale Pumbullet. Yo tengo tu beita hace el Pumbullet, dale Pumbullet, dale Pumbullet. Yo tengo tu beita hace el Pumbullet, dale Pumbullet. Yo tengo tu beita hace el Pumbullet, dale Pumbullet, dale Pumbullet. Yo tengo tu beita hace el Pumbullet, dale Pumbullet, dale Pumbullet. Yo tengo a dos mundos bailando con la punta de pie. Yo tengo a dos mundos con el boom, 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 yeah. Yo tengo a Cuba con el boom, boom, yeah. Tengo a la idioma con el boom, boom, yeah. Andamos por Europa con el boom, boom, yeah. León, boom, yeah. León, boom, yeah. Oye, mira, con el Juni, con Livan Pro, con una vila de historia. Oye, mira, con una vila de historia. Te te guía el canega, listo pa' hacer la historia. Deja de manejo, que también es 18. Cabra, títico, te pide el cassette. Tide el cassette, dide el cassette. y con el bomb Luther juan, con el bombon, 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 hit, y con el bombón, ¿ darum tampoco? y con el bombón, bombon, ick, y con el bombón, bombon, bombón, hit, Oye mira esto, le mete Llan Blan con la carne que te mete Llan Blan ser ahora que nos dicen con Zero D.R. cuyanre Méteme blan, blan, todo el mundo está lejos, pero te meteme blan, blan. Pua. Pague más nunca de equivoque con mi clan. Hoy es la finca. Pua.